Se me acaba la vida Ahora que ya no está aquí conmigo Se fue la alegría Y llegó el dolor a mi corazón No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor Prometiste volver Han pasado tres inviernos Y en estos años de espera El corazón se hizo viejo Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma Y mi autoestima Está en el suelo Pero voy a salir Y algún día te veré Como me veo Y lágrimas de sangre Llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto Traicionero A ver si la venganza Es tan dulce Como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Chiquita La venganza La venganza es dulce Prometiste volver Han pasado tres febreros Y en el jardín Y en el jardín de mi alma Hoy se han secado Los anhelos Pero voy a salir Y algún día te veré Como me veo Y lágrimas de sangre Llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto Traicionero A ver si la venganza Es tan dulce Como dicen Es cuestión de esperar Prometiste volver Han pasado tres febreros Y en el jardín de mi alma Hoy se han secado Hoy se han secado Los anhelos Pero voy a salir Y algún día te veré Como me veo Y hoy me doy cuenta Que eres lo que falta En mi vida El trono Corraste con una mirada Mi camino Y en el jardín de mi alma Haciendo que en mi alma Brotar un nuevo sentimiento Te voy a amar Te voy a amar Te entregaré mi vida Y mis brazos serán Tu abrigo amada mía Te voy a amar Ciegamente y sin mentiras Eres la otra mitad Eres la otra mitad Que le faltaba A mi vida Siempre te voy a amar Y hoy me doy cuenta Que eres lo que falta En mi vida El trono El trono De México De México ¡Jara! ¡Jara! Fue entonces que miré Tus ojos Y tu pelo al viento El ritmo El ritmo de tu caminar Me dejó sin aliento Borraste con una mirada Mi camino incierto Haciendo que en mi alma Brotar un nuevo sentimiento Te voy a amar Te entregaré mi vida Y mis brazos serán Tu abrigo amada mía Te voy a amar Ciegamente y sin mentiras Eres la otra mitad Que le faltaba a mi vida Música Yo creí saberlo todo en el amor Pero en medio del amor Estoy perdido He tenido aciertos Y uno que otro error En materia del amor Lo he comprendido Que el amar no significa obsesionarse Hasta el grado de olvidarme Hasta de mí No Debo aprender Que no se debe idealizar A un ser humano Que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio Que no soy dueño De sus ojos Y si se va Debo entender Que nuestro ciclo Ha terminado Debo aceptar Que ayer me amabas Y ahora no Que funcionó Lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada Que ya no estás enamorada Que todo cambia Y que se acaba Y aunque creí saberlo todo en el amor Hoy Me equivoqué El trono De México ¡Hola! Yo creí saberlo todo en el amor Pero en esto del amor No hay nada escrito He tenido ciertos Y uno que otro error Y en materia del amor Lo he comprendido Que el amar No significa obsesionarse A tal grado De olvidarme Hasta de mí No Debo aprender Que no se debe idealizar A un ser humano Que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio Que no soy dueño De sus actos Y si se va Debo entender Que nuestro ciclo Ha terminado Debo aceptar Que ayer me amabas Y ahora no Que funcionó Lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada Que ya no estás enamorada Que todo cambia Y que se acaba Dicen que de amor Nadie se muere Que no mata el dolor Que al final solo te hiere Dicen que al final todo se olvida Que encontrando un nuevo amor Bien segura en las heridas Que bien matan las penas El tequila Ya me dicen en el bar Que la lleve más tranquila Y me ofrecen remedio Y me ofrecen remedio Un desamor Pero mientras ¿Qué hago yo? Para calmar Mi dolor He intentado Todo Para olvidarte He reservado Hasta un viaje A Marte Ya pedí Que de ti Nadie Me hable Es echarle limón Algo que arde Uno Dos Tres Tequilas Vanalilo Para nada Me siento Más Tranquilo Mi corazón Podría Estallar Antes Que encuentre La Manera De Olvidar Y a pesar De tantos Tragos De tequila No logro Olvidarte El Trabajo De México De México ¡Hola! He intentado Todo Para olvidarte He reservado Hasta un viaje A Marte Ya pedí Que de ti Nadie Me hable Es echarle limón Algo que arde Uno Dos Tres Tequilas Vanalilo Para nada Me siento Más Tranquilo Mi corazón Podría Estallar Antes Que encuentre La Manera De Olvidar Música 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 Necesito Oír tu voz Para poder Vivir Música En este mundo Vacío Que extramece Mi alma Música Porque ha sido En mi vida Mi primer amor Música Mi primera ilusión Música Un deseo De amar Música Mi necesidad Música Música Cuantas veces Intenté cambiar Tu decisión Música Música Pero tu maldito orgullo Pudo más que yo Música Te alejaste sin siquiera Darme una razón Música Solo un triste adiós Música 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 Dime como enfrentarme al mundo en esta soledad Música Sé que no volverás Música 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 Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Música Nunca olvidaré Música 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 Las noches cuando me decías siempre te amaré Música Que te vaya bien Música Que por el resto de mi vida te recordaré Música Música Y nunca olvidaré las noches cuando me decías siempre te amaré Música El trono Música 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 Te alejaste sin siquiera darme una razón Música Solo un triste adiós Música Lo nuestro terminó Música Música Y ahora quiero estar Música Música Dime como enfrentarme al mundo en esta soledad Música Sé que no volverás Música Música Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Música Nunca olvidaré Música Música Las noches cuando me decías siempre te amaré Música Que te vaya bien Música Que por el resto de mi vida te recordaré Música 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 Creo que mis sueños los perdí por vivir para ella, por seguirla, por amarla y por respetarla Música Y me olvide de mi, no soy feliz, creo que mi alma se ha secado de tanto amarla, y que la tristeza me acompaña en cada momento, y en mis oraciones yo la pienso en ella, creo se ha llevado mis ilusiones, y en mis oraciones yo la pienso en ella, creo se ha llevado mis ilusiones. Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele Que quema mis entrañas, se llego mis ganas De volver a amar Y te has llevado contigo mis ganas de amar Trono de México Creo que me muero por volver a verla, pero tengo miedo de tenerla cerca Sé que no es para mí, me convencís Creo que mi alma se ha sacado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso en ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele Que quema mis entrañas, se llego mis ganas De volver a amar Música Música Tu vida y mi vida se reencuentran de nuevo Tú tan cansada de tanto sufrir Y yo feliz me encuentro en mi reír Mas nunca dejé de pensar en ti Nunca te olvidé Y hoy que nos vemos buscando un amor El futuro adivinaré Daré lo que no te di Diré lo que me callé Amaré lo que no te amé Buscaré lo que me guardé Se me hace corta la vida Nunca me alejaré Te daré camisas nuevas Que por donde no hice ayer Juntos haremos nuestro amor Nunca es tarde para amar Olvida y vive lo que un día tú y yo juntos No pudimos disfrutar Y puro Guanajuato y Gajal Música Música Mas nunca dejé de pensar en ti Nunca te olvidé Y hoy que nos vemos buscando un amor Y hoy que nos vemos buscando un amor El futuro adivinaré Daré lo que no te di Diré lo que me callé Amaré lo que no te amé Buscaré lo que me guardé Daré lo que no te di Diré lo que me callé Amaré lo que no te amé Buscaré lo que me guardé Se me hace corta la vida Nunca me alejaré Te daré caricias nuevas Que por donde no hice ayer Juntos haremos nuestro amor Nunca es tarde para amar Olvida y vive lo que un día tú y yo juntos No pudimos disfrutar Ya vine de donde andaba Se me conseguió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Pareces la más bonita Corritada al amanecer Si porque vengo de lejos Me negas la luz del día Se me sequía tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdí de un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Y ya llegó el que andaba ausente Y irá hasta el Estado de México Y écheme pa' ir sano Si porque vengo de lejos Me negas la luz del día Se me sequía tu esperanza No get it twisted This is food like a DJ In a drink BJT